Tiene la palabra el diputado Omar de Marchi. Presidente, me voy a sacar el barrijo porque tengo distancia reglamentaria y para poder expresarme con mayor facilidad. Sí, aquí se ha hecho un planteo claro desde el punto de vista reglamentario y solamente quiero reforzarlo diciendo que todas las expresiones que usted aquí está escuchando son todas en minoría porque es claro que la sesión especial convocada para el día de la fecha ha fracasado por falta de quórum. Dicho esto, yo quisiera, Presidente, decirle que usted está en un problema grave. Usted tiene frente a sí dos caminos. Usted tiene una bifurcación muy clara en el metro siguiente del tránsito institucional. Usted debe decidir si va a cumplir la ley o si va a violar la ley. Presidente, violar la ley, Presidente, es un camino muy peligroso del cual no se vuelve. Violar la ley es ingresar en una espiral donde usted va a ir carcomiendo día a día y de a poco la sustentabilidad institucional de la Argentina, porque aquí no está discutiéndose la validez del sistema presencial o la validez del sistema virtual. Lo que aquí se está discutiendo, Presidente, es si usted como conductor de esta casa está dispuesto a respetar los acuerdos y las leyes o no está dispuesto a respetarlas. Ese es el principal aspecto en discusión hoy aquí, porque si no es como que se banaliza la discusión de si es presencial o es virtual, es mucho más profunda la discusión que estamos llevando adelante. Porque ¿sabe qué pasa? ¿Cómo sigue esto después de esta violación a los reglamentos y a la ley? Estas violaciones se inician, pero no sabemos dónde terminan, Presidente. Los procesos de deterioro institucional de los países no se producen de un momento a otro, llevan tiempo. Hace 20 años los venezolanos decían que no tenían ninguna chance de ser Cuba y nosotros hoy decimos que no tenemos ninguna chance de ser Venezuela. ¿Es consciente usted que hoy aquí en la Argentina hay dos parlamentos paralelos? ¿Usted ha reflexionado sobre la importancia institucional del día de hoy, 1 de septiembre en la Argentina, usted está rompiendo una regla institucional inédita en la democracia contemporánea argentina. Nunca han habido dos parlamentos. Hoy en la Argentina estamos inaugurando una etapa que nos aproxima de a poco, día a día, a las pseudo-democracias del mundo, como por ejemplo Venezuela. No dé ese paso, señor Presidente, no lo dé. El país está viviendo en estos momentos tiempos de incertidumbre grave, incertidumbre sanitaria que todos conocemos, incertidumbre económica que todos la sufrimos. Y usted le está agregando incertidumbre institucional. Todos los mensajes del gobierno nacional apuntan al resquebrajamiento institucional día tras día. ¿Usted cree realmente que mientras a través de perversas publicidades nos mantienen a todos encerrados y mientras eso sucede avanzan de manera inescrupulosa, por ejemplo, intentando transformar a la economía como una herramienta perversa para transformar ciudadanos en rehenes en la Argentina. Más de 10 millones de personas hoy están dependiendo del IFE, 5 millones de personas del sistema previsional, 70% de las empresas dependen de las ATP. De a poco nos van cocinando a fuego lento. Y no lo vamos a admitir, señor Presidente. Están intentando intervenir la justicia, como se ha dicho aquí permanentemente, transformando a la justicia penal federal en una herramienta de limpieza de prontuarios y de antecedentes. Silencian el Congreso. Esto es una muestra cabal. Avanzan sobre los medios de comunicación. Arrodillan a gobernadores a través del látigo de la billetera. Todos los días lo vemos. Billetera mata federalismo en estos tiempos. Presidente, este nivel de violencia institucional al cual nos están llevando no es sustentable en el tiempo. Señor Presidente, esto no es un juego. Esto no es un juego de pícaros. Esto no es un partido de truco. Aquí lo que está en juego a partir de esta sesión de hoy, Presidente, es la regularidad institucional de la Argentina. Iniciando con una aparente breve violación, pueden llevarse puesta la República. Y no lo vamos a tolerar. La República es lo más valioso que tenemos porque es la herramienta que nos permite garantizar el valor más importante de la humanidad, que es la libertad. Con la República no se jode, Presidente. Con la República no se negocia. A la República se la defiende. Gracias, Presidente.